hola hola yo soy Selena y el día de hoy estoy súper contenta porque tú estás aquí en mi videíto mi bella gente bienvenidos a un nuevo vídeo hoy me pueden ver que llevo una bolsa llevo una varita porque me voy a ir a cortar marañones que son marañones ya van a ver llevo un duende conmigo que no se me ve pega como le llamamos a eso el nido de la gallina mi mamá anda buscando el nido ya le voy a ayudar a buscarlo porque resulta que cuando los nidos los tienen normalmente aquí que se llama chiquero si no ponen ahí a veces ponen alrededor entonces como escucho que estaba de este gritar la gallina que le indica que ya este le puso huevo resulta que se van a poner al mundo ajá entonces mi mamá anda buscando a ver a dónde está el bendito huevo normalmente se encuentra en el nido y les quería decir aquí no me vayas a romper que son ahí si no si no en tu gorro voy a echar los marañones entonces acá tenemos el primer palo de marañón acá y si se fijan no tiene porque pues lo han volado también y aparte de eso es la casa de alguna gallina y algún gallo que de repente uno pasa por aquí en la noche y si no sabe se asusta porque porque se estuve en por todo eso si no me creen miren ahí está la prueba la popó de los pollos de la gallina no se ríe a mami que es la verdad bueno aquí hay un palo de aguacate y está súper cargado hasta el punto que va de caer aguacate hasta aquí ha venido a caer bueno ahí vengo a mi mamá a buscar el nido de la gallina y de paso si me dio un aguacate bueno me lo he hecho un aguacate como puedo saber que la gallina puso por ahí hay un nido así bien hecho vamos a buscar huevos acabo de encontrar este aguacate está bien grande de estos mínimo mínimo me están cobrando allá como 50 quizás a veces más pequeñitos le dan a 4 por un dólar a uno no encontramos el nido de la gallina que no lo hemos buscado pero no 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 sabemos dónde está tal vez de repente y lo encontramos cuando no lo estamos buscando ay este ya está ay súper medido no miren este miren este se ve bueno se ve bueno pero vean se lo comió la ardilla por aquí os puedo decir que hay más palos de un avión por ejemplo ahí tenemos uno más pero ese no tiene me decía mi mamá que seguramente no echa porque tiene mucha sombra cuando se dice que tiene mucha sombra significa que los árboles que están alrededor son más grandes y hacen que o sea le quitan el sol pues aquí a quien le pega el sol es al grande no hay por eso cuando hacen el trabajo por ejemplo de café de limpiar los palos a veces hacen eso para que el café no tenga sol son trabajos que hacen en la cinta vamos a seguir buscando el nido de la gallina ya vamos a ir a cortar este marañones y si de repente podemos aguacate puestando oigan por más que quise o encontrar el nido porque si ven de repente quedando algo acá en el oído es porque no quiero que se meta sucia lo ando protegido estoy por ejemplo en eso esperando para que el doctor me tomen las medidas porque me dijo que va a ser necesario mandar a hacer es para proteger el oído tanto como para el agua para la suciedad y también me va a ayudar con el sonido la gallina está cacaraqueando por allá será que por allá está poniendo no encontré más aguacates al menos tirados porque el palo está así que tiene bastantes como ya no hay más aguacates tirados tampoco encontré el bendito nido me voy a dirigir hacia allá aquí lleva una varita espero que sea mi amiga para poderme ayudar a alcanzar algún marañón y también no sé de repente haga un fresco de marañón también miren todos los marañones que hay aquí tirados es increíble y no no qué triste miren todos estos marañones tirados no puedo con esto mi corazón se sale mi corazón saben que es bien ilógico lo que voy a decir pero es la realidad pero cuando tienes las cosas en casa hasta que las tienes ahí no comes pero no las tienes y de verdad que las deseas de una manera que hasta el punto que llegas a comprarlas y a veces las compras bien caras imagínense cuánto marañón hay aquí y tal vez yo allá en la ciudad deseando marañón queriendo comprar pero no comprar eso sino entonces hoy que me vengo para acá de verdad que me hace reflexionar y decir guau cuántas cosas de verdad han cambiado yo me he perdido cayó uno ya lo voy a recoger aquí está el que cayó me suelte este se reventó pero no importa marañón es una fruta porque les puedo decir que a este marañón le llaman marañón chino o también marañón extranjero y sólo me estoy comiendo lo bueno porque acá no sirve este marañón es ve cayó otra no quien anda ahí arriba quien miren que cayó alguien se lo está comiendo quien anda ahí una ardilla creo que es la que está comiendo sólo entonces les decía que es una fruta bastante rica que no sé si hay en todos los países y si hay que bueno y si y si no pues si un día ustedes tienen su oportunidad de probarlo pruébenlos que no se van a quedar con las ganas bueno fui a decirle a la abuela que me diera marañón o sea que ya me había metido aquí y después que me comí uno fui a pedir pero dice no es que fíjense que en otros tiempos yo ya estuviera ya miren en la punta estuviera subida comiendo marañones les voy a contar yo cuando estaba súper pequeña en la parte de la casa de mi abuela más arriba hay uno que está súper alto y ese palo el marañón ha sido no sé cuántos años tiene ha sido el que estuvo conmigo durante mi infancia hasta el punto que yo me iba agarraba me acuerdo que agarraba una bolsita con un poquito de sal me la metía en la bolsa del pantalón y me iba a subirme hasta la punta y así le hacían el viento el viento le daba con todo lo que sucede es que yo me iba a comer eso y a veces me quería comer comida por estar comiendo marañones así que voy a tratar de alcanzar esto esto por ejemplo está pensé está pensé está pensé en los ojos no se va no es de los ojos está pensé la cabeza o aparte y se fue con esto mira lo voy a recoger ya porque si no después voy a confundir todo miren qué ricos vean qué ricos se lo pierden me como estos dos y sigo cortando mira quién anda acá conmigo abuela se va a subir abuela con la escalera tiene escalera abuela no lo regala no lo regala a la gente no le regala ya no se paga como no me había decido en los coches no pongo cuando vienen los hermanos no pero hasta hoy estos días que han estado maduros que estaban enfermos quiere usted uno me voy a limpiar pues es de sobre con escalera usted la pone ahí usted pone la escalera ya se ha puesto en aquel palo de allá él tiene el de allá de allá o sea no es arriba ahí nomás tiene aquí hay Adonio hola ¿cómo se llama él? Adonio Adonio él es amigo ¿cuántos años tiene él? pero es el que lo hace para allá y para acá ¿quién? este es este mi chico chiquito ¿quién es Malía de los dos? este es Malía aquel es Malía pero este es Malía ya me llevo la vara pero miren cómo lo han hecho veo que está la vara que es este le llaman carrizo que incluso regresa a Jocotú para cortar Jocotú pero si se fijan le han puesto acá un palito de café pero es un gancho ¿por qué? porque esto nos ayuda para poder cortar lo que quieras cortar naranjas, arañones, limones lo que quieras con esta vara miren los he alcanzado a ustedes no pesa vean todos estos chiquitos que tiene están verdes y tiernos significa que es para la otra cosecha corte en la parte de allá arriba y todo aquí también tiene todo eso bueno voy a cortar estos pero me tengo que fijar acá en el suelo para ver a dónde caben porque lo que no quiero es confundir los que ya están aquí citados o sea los que ya están chucos pues entonces vamos allá se hicieron torta se hicieron torta se hicieron torta que engañados nunca nadie me había nunca nadie me había ilusionado así como esos marañones ay qué bonito esto y eso los quiero pasar ¿será? se han trabado pero es que me va a caer la vara en la cabeza están trabados no yo no quiero que se caiga bueno ni modo déjole aquí cayeron sí 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 estos ay se le faltaba se golpeó aquí vean aquí pegó con todo ven aquí y aquí bueno mi gente voy a seguir cortando marañones y ya porque si no me lo voy a seguir comiendo entonces cortaré unos más y ya les mostraré los que logré cortar gracias a mi abuela con esta vara voy a poder facilitarme no aquí ellos tengo que cortarlos ya lo voy a cortar y ya lo voy a cortar Ya olviden eso. Ya terminé de cortar y los recogí. Miren esto, se hizo pozoles, pozoles, pozoles. Hasta el punto como lo voy a comer. Le voy a dejar una. Vean, están como dijera ella. Ahorita sí que ando sufriendo ya. Ya los ancudos, los mosquitos, ya no me conocen. Piensan que es sangre nueva, más no saben que de aquí era. De aquí soy, no de aquí era. De aquí soy, así que sancudos, no me coman. Mi gente, me voy a despedir ya. Espero que les haya gustado este video. Me despido junto con todo esto que me duele hasta el alma verlos tirados, la verdad. Quisiera podermelos comer todos porque no se desperdice. Pero dice mi abuela que normalmente los regala. Últimamente no ha encontrado mucha gente quien quiera porque aquí hay mucha gente que también tiene. Entonces llegamos a lo mismo. Como que vamos a intercambiar marañones, no, verdad. Así que mi gente, nos vemos en el próximo video. Espero que te haya gustado este video. La verdad que yo me he divertido. Les ando mostrando prácticamente lo que yo hacía en el campo hace. Se siente muy bonito y a la vez no está. Pero se disfruta. Eso sí. Nos vemos en el próximo video. Gracias por dejar tu bonito like. Te mando muchos marañones y sobre todo deja un comentario que yo le voy a estar dando un corazón que parece un marañón. ¡Nos vemos! ¡Hasta luego! ¡Oohhú! ¡Te meto el chiquito y nada! ¡Hey, dad! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta mames y 운동osity! ¡Es para siempre los tempranos! ¡Hasta la semana! ¡Hasta la semana! ¡Aasta la semana! ¡Te meto la semana! ¡Finn, Catherine! ¡Hey, amor! ¡Ahí y de a todo, ahoy. ¡Es uno está a악 o menos! ¡Ap sonta, que man es una! ¡Hasta la semana! ¡Ap11 obviamente! ¡No era un proyecto! ¡La semana! ¡ pussy, todo! ¡La en apm East limpieza! ¡Hasta la semana! ¡An es una trocha, ¡Hasta y, segregation. ¡No! ¡Yogod, söyleye explosión! ¡Hasta teоло! ¡ MICHAEL! Gracias por ver el video.